Vamos a Camino Ultra Vida, esta propuesta comunicacional que desde hace más de tres años venimos desarrollando desde el Provincial Radio, una señal que llega a todo el territorio argentino a partir de esta iniciativa que tiene que ver con transmitir todo lo que tiene que ver con el deporte, con compromiso social y en particular con deportistas que mucho hacen, no solamente por sus comunidades, sino también que se destacan en el ámbito regional, provincial, nacional, como en este caso nos vamos a trasladar a la provincia de Corrientes, provincia de Corrientes donde está Mariel White que es una ultramaratonista que hace muy poquitos días estuvo participando en la Copa Argentina de Ultramaratón en la especialidad 50 kilómetros, que seguramente nos va a ir contando ahora de qué se trató esa carrera a quien le damos la bienvenida, bienvenida a Mariel, al Provincial Radio Hola Horacio, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches a vos y a toda tu audiencia Bueno, una experiencia inolvidable, corriendo la Ultra Bolívar, me he convertido en ultramaratonista es mi primera experiencia, corrí los 50 kilómetros y bueno, con muy muy buenos resultados por suerte salí cuarta argentina en la general, en la clasificación general femenina y segunda en mi categoría, así que más que feliz una excelente actuación, un gran debut en el ultramaratón y cómo fue tu preparación para semejante prueba teniendo en cuenta que es tu primer ultra Bueno, días atrás ya estaba entrenando para una ultra que también se celebró hace poco que es la ultra de Formosa en donde corrí la carrera integrativa de 30 kilómetros así que esa distancia a mí me sirvió como preparación para lo posterior que sería Ultra Bolívar los 50 kilómetros así que bueno fue digamos la antesala de mi debut en la ultramaratón mi participación en Formosa y estuviste mucho tiempo entrenando para esta carrera cuando decidiste pegar el salto digamos de distancias más tradicionales a esto que supera los 42 kilómetros 195 metros y bueno, la verdad que fue bastante pensé bastante, bastante el tema de animarme porque bueno, lo máximo que había corrido fue el año pasado en Madres de Ciudades que estamos próximos a celebrarse de vuelta en tres horas y había hecho 32 kilómetros 800 metros esa fue la máxima distancia que había hecho bueno, y luego de esa distancia mientras estaba corriendo en la Ultra Bolívar la verdad que ya era bastante incierto digamos, pero mi preparación fue bastante hice bastantes fondos ya previo hace bastantes meses y bueno logramos correr los 50 kilómetros estoy muy contenta porque nunca caminé llevé mi cinturón de hidratación me arreglé con eso para mí fue un gran logro no haber caminado muy muy contenta por eso o sea que largaste los 50 kilómetros y llegaste corriendo cosa que es muy importante superaste seguramente los bajones propios que tiene una distancia de esta naturaleza ¿cómo fue esa carrera si tuvieses que deglosarla en cuanto a los distintos tramos? bueno, primero ya en el hecho del punto de largada estar ahí con tan grandes figuras como ser bueno Kripovich Kripovich que bueno que ganó la general con Celina el Trump también que Dianita Celeiro imagínense que yo bueno, la primera vez que iba a correr ahí los 50 y verlas a ella y bueno a Emanuel Centanaro también por supuesto a la gente de Uruguay o sea la verdad que era bastante bastante expectativa y bueno a Adrenalina por supuesto propia de la carrera y bueno era kilómetro a kilómetro vuelta a vuelta ir diciéndome que iba a poder que iba a lograrlo que que no no tenía que caminar esa era la verdad que mi meta era no caminar y bueno hidratarme en cada dos vueltitas me iba hidratando con me ayudaba con Gatorade con algunas frutas también algunas cositas saladas como ser papas fritas o en este caso maní y bueno hablándome todo el tiempo de bueno todo lo que había pensado digamos de decir la estoy disfrutando la estoy corriendo y la tengo que terminar entera y la verdad que la verdad que estoy muy muy contenta y bueno ver ya te digo esas grandes figuras de la ultra y corriendo a la par conmigo cruzándonos cada vuelta fue extraordinario en serio hasta nos cruzábamos palabras así que muy bonito seguramente que sí hubo un aditamento especial que fue el frío vos que venís de una región relativamente cálida cómo afrontaste esa dificultad que se planteó en la carrera en cuanto al la verdad que el frío el frío fue bastante frío y mucho viento hubo todo el tiempo se largó a las a las 11 de la mañana y la verdad que sí que estaba muy muy ventoso en un momento también hubo llovizna y ya yo al finalizar la competencia hubo se largó lluvia digamos o sea que la gente de 100 kilómetros también también la padecía la lluvia en cuanto a mi mi atuendo fue siempre el mismo por ejemplo yo siempre corro en remera digamos había gente que se abrigó mucho y demás pero yo siempre me siento liviana y cómoda digamos utilizando remera y bueno y un short y nada más después bueno las zapatillas que sean muy muy cómodas por supuesto y bueno mi cinturón de hidratación el reloj y nada más pero la verdad que sí el viento nos va en contra por ahí uno tenía la esperanza de que sea un ratito viento a favor pero no fue siempre viento en contra y bueno y el sol que se hizo desear no apareció nunca estuvo nubladito pero bueno son competencias y bueno hermosas se disfrutó de verdad de verdad al máximo muy linda estuvo y un clima realmente adverso nosotros realmente lo observamos puntualmente el viento si hay algo que molesta permanentemente hay un ultramaratonista un ultramaratón es el viento y sobre todo con el frío que parece cortarte por momentos y eso es un aditamento que juega muy en contra de todos los corredores por igual pero que hace también a la posibilidad de hacer una marca más destacada o no no obstante eso hubo marcas muy buenas no es así si hubo marcas muy muy buenas es cierto eso por ahí uno se va con una expectativa de hacer un cierto tiempo y demás pero si es cierto el viento realmente por ahí nos juega en contra y bueno vamos al plan B a terminar y bueno lograr lo mejor que se pueda digamos porque también uno corriendo y mientras va luchando con el viento uno gasta por ahí más energía de la de la que debería entonces no hay que adaptarse digamos hay que adaptarse en ese momento y bueno el organizador estuvo al pie del cañón siempre todo el tiempo estuvo ahí en el recorrido también la verdad que bueno ni hablar de los jueces que estuvieron muy correctos también en el en la en la fiscalización muy bien organizada la verdad la verdad que sí y bueno lluvia viento nublado mucho frío estuvieron todos ahí al pie del cañón por si algo necesitábamos algunos de nosotros por supuesto el ultra bolívar es un clásico dentro del circuito nacional de ultramaratones ya va por su séptima edición la particularidad de ser muy bien organizado fundamentalmente por gente que quiere a la actividad como pablo lincito y bueno a partir de ahí sale todo bien como salió en el ultra bolívar este año con un circuito distinto porque fue un circuito que se realizó en el parque las acollaradas un circuito de 2500 metros si la memoria no me falla anteriormente se corrió un circuito de 10 kilómetros cosa que indudablemente en esta oportunidad creo que jugó a favor porque el viento se hubiese sentido mucho más saliendo prácticamente a la ruta como se salía antes en cambio en ese lugar si bien se sentía el viento no era tanto como en la ruta no obstante eso las dificultades estuvieron los atletas las superaron y bueno más allá de esta carrera seguramente tendrás nuevos objetivos ¿cuáles son tus próximas carreras? mi próxima carrera es madre de ciudades quiero ir ahí la verdad que es una ultra que que la que conozco en 2021 bueno el año pasado estuve corrí las 3 horas como te conté antes gané en esa en esa modalidad integrativa y bueno corrí en el amanecer ahí así que la verdad que muy lindos recuerdos y bueno este año vamos a volver y vamos a apostar a las si Dios quiere a las a las 6 horas vamos a ir a a probar las 6 horas a ver cómo cómo nos sienta hablábamos del ultramaratón y no hablamos de los pasos previos como atleta que llevaron al ultramaratón cuando te iniciás en el atletismo qué recuerdos tenés de ese camino que has transitado y bueno corrí muy muy esporádicamente me inicié en el 2015 pero realmente donde comencé digamos y no dejé más fue en el 2018 donde empecé a competir y la verdad que siempre bueno competía en ese entonces con mucho trail porque en la zona digamos había mucho trail algunas había de calle que bueno había en corriente capital o bueno en las cercanías que puede ser Chaco por ejemplo o Entre Ríos y bueno luego de eso me me especialicé más un poquitito más en calle ¿sí? de hecho en calle corrí corrí una sola competencia en 21 kilómetros y la segunda competencia que voy a Córdoba a Altagracia en el 2022 salgo campeona nacional de 21 kilómetros la verdad que fue todo un logro para mí porque no sinceramente había muy 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 buenos atletas y bueno salir campeones nacionales algo soñado para mí de verdad y he impensado en cuanto a mi mi lugar de donde soy que es Bellavista no había ninguna campeona nacional en esa distancia así que bueno y a nivel provincial hasta lo que yo sé tampoco así que feliz feliz por haber logrado esa ese reconocimiento y bueno luego después fui estuve competí bastante bastante compito en calle es más desde el 2021 22 y hasta la actualidad es más corro más calle digamos que en distancias como 5 kilómetros 10 kilómetros y después bueno estas integrativas como te conté la de Formosa de 30 kilómetros y bueno ahora me animé a los 50 acá así que las distancias en las que te sentís más cómoda ¿cuáles son? me atrevo a decir que a mí las distancias largas la verdad es como que me gustan más me siento más cómoda de verdad sí es como que yo puedo pensar mejor al correr la distancia es como que voy procesando más la carrera diría yo sí sí ¿y algún referente o alguna referente que has tenido dentro del atletismo de tu provincia o nacional en el cual te hayas inspirado para correr? Uy y bueno siempre uno reconoce digamos los logros de los coprovincianos y demás pero yo más que nada empiezo a correr por el tema de que me aconsejan por estrés laboral en realidad y bueno no lo dejé más así que empecé empecé bastante bastante seguido una vez que empecé a correr no lo dejé más y bueno acá en Corrientes tenemos una referente que que se llama Mirta Vallejos que ella fue campeona nacional de 10 kilómetros y bueno ahora está un poco alejada de eso pero nunca había hecho ella ultramaratón en este caso bueno somos pocas digamos las mujeres que corren ultramaratón acá en Corrientes pero bueno estamos animándonos y ojalá que vayan muchas más por supuesto seguramente que sí seguramente que aparte hay muy buenos ultramaratonistas ahí tanto en Corrientes como en Chaco y eso habla a las claras por la calidad de deportistas que han surgido en los últimos tiempos y bueno vos hablabas de esta gran referente a nivel nacional y de a poquito vos también vas ganando un terreno importante con tu primer ultra con tu sueño de correr o los próximos mejor dicho que tenés para correr en un madre de ciudades y tenés algún otro ultra dentro del circuito argentino que hayas pensado en correr para este año y podría ser no quiero olvidarme de los referentes bueno una vez que empecé a estar ahí en el mundo de la ultra y bueno ni hablar de lo que son Dianita Celeiro Selena Beltran o sea son la verdad que es bastante son unos ejemplos a seguir por supuesto y bueno las pude ver ahí en ultra oliva y bueno próximamente aparte de madre de ciudad podrían vamos a estar por supuesto en Valcarce si Dios quiere ahí en la ultra maratón de Ariel Leiva que la verdad que otra persona que es totalmente muy muy atenta a toda la organización y bueno atiende muy bien a la gente a los ultra y la verdad que da ganas de volver así que bueno si Dios quiere vamos a estar también ahí si un muy lindo ultra maratón que va a ser el que va a ser la de nacional de este año 2023 ya estuvimos hablando con Ariel hace muy poquito nos confirmó que hacía el ultra con muchas dificultades en cuanto a lo económico pero con un corazón gigante que permite que el circuito argentino cierre ahí como cada año a lo largo de todos estos años de circuito argentino y vos el año pasado lo estuviste acompañando a Leandro porque no es un ultra común el de Valcarce es un ultra que se hace en pista y en pista de tierra entonces tiene sus particularidades sobre todo cuando llueve y hace tanto calor como el año pasado hizo más de 37 grados en gran parte de la carrera ¿cómo avizorás una carrera en pista y qué diferencia tiene por ejemplo de un ultramaratón en calle como el que corriste en Bolívar y bueno por ahí tiene había mencionado a Leandro y bueno yo en ese entonces lo había asistido él tiene la mayor cantidad de culpa de que esté en la ultra me animó me alentó así que bueno sin palabras un gran compañero y bueno con respecto a lo de la pista uno puede decir bueno son cada 400 metros uno puede estar asistido digamos tenés tenés como para mí para mí era más tierra sí Balcarce era tierra y bueno hay que me acuerdo que Balcarce había empezado con un nublado una lluvia luego salió el sol salió todos los climas tuvimos y sí por ahí uno por ahí puede estar más asistido tiene todo más a mano diría yo no es lo mismo la calle después en la calle como que uno tiene que ir un poco más rápido se me hace pero bueno en este caso Balcarce tenemos la modalidad en horas era 6 horas y 12 si más no recuerdo y bueno así que bueno pienso yo que la la gran ventaja para mí con respecto a la pista es el estar asistido el que tener por ahí si uno le pasa algo alguna cosa necesita algo como que no tienes que esperar tanto tanto tanta distancia a comparación de otros circuitos para que lo asista no lo ayuden en alguna alguna otra eventualidad que tenga por supuesto hablamos de carreras hablamos de distintas alternativas que nos ofrece este deporte distancias tiempos superficies pero de lo que no hablamos por ahí es de la preparación y la preparación tiene un condimento muy especial porque en ese condimento también entran en juego el tema laboral porque acá somos todos amateurs ¿cómo es un día en la vida tuya Mariel? Bueno soy profesora profesora de matemática la mayoría de los días trabajo el turno mañana el turno tarde en esos días por ejemplo entreno a la noche ¿sí? a partir de las 21 horas aproximadamente y la mayoría del tiempo me voy a la pista los otros días que no que son dos días nada más los que trabajo un solo turno que es a la tarde aprovecho entreno a la mañana hay un día a la semana que sí o sí yo hago bicicleta por ejemplo por lo menos dos horas una hora y media dos horas y después bueno el otro otros días aprovecho digamos el sol para hacer fondito o digamos y bueno uno puede estar más tranquilo porque de día es otra cosa digamos el tema de entrenar y bueno la noche con todo el cansancio que uno lleva el día digamos el trajín del día bueno empieza ya sea pasada ya sea ya sea cambio de ritmo lo que fuera que haya que hacer se hace y bueno la verdad que es esta actividad a uno le cambia mucho la vida más allá de lo físico que uno pueda los cambios físicos apuesta mucho a la salud digamos uno está de otra forma motivado se da cuenta que puede hacer muchas cosas que por ahí uno pensando la distancia no 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 podría hacer digamos y después cuando uno está corriendo si está compitiendo se da cuenta que puede que puede terminar que puede lograr y bueno ni hablar de los de los regalos de algún podio algún reconocimiento por categoría y vos te das cuenta que todo el esfuerzo la disciplina el empeño que que pusiste durante tantos tantos tantas semanas o tantos meses da sus frutos ¿sí? en mi caso por ejemplo que yo trabajo en escuelas secundarias hay chicos también que les gusta se motivan o te preguntan qué hay que hacer o cómo empezar cómo empezar y bueno y se motivan y se enganchan también así que de todos lados hay un lindo mensaje ni hablar de la gente que uno conoce en las competencias la verdad que muy beneficio por todos lados y bueno y uno se organiza digamos para el tema de lo laboral ¿sí? y en cuanto a viaje bueno por ahí uno trata de de organizarse anticipar un poco los días y demás sí hablabas de tu actividad docente hablabas que por ahí los chicos te preguntan ¿y qué le aconsejás a los chicos cuando te preguntan? por ahí ellos ellos me cuentan que por ahí se animan a correr pero no pueden correr tanto de golpe entonces uno como que le va aconsejando que empiecen de a poquito después ya en poquito tiempo ya te enterás que se fueron a competir y bueno y que les fue bien pero la constancia hay que hay que hablarles sobre todo de la constancia y bueno los beneficios que tiene digamos el hacer actividad física porque ellos mismos se dan cuenta de los beneficios digamos pero a la larga hay que ser constante hay que ser disciplinante esas cosas hay que asesorarse por supuesto pero todo todo lleva su tiempo y la verdad que es lindo que la juventud se enganche por supuesto muy muy lindo absolutamente que sí y has visto por ahí mucho interés en parte de los chicos ¿hay alguna liga escolar de atletismo en tu provincia? ¿cómo se trata ese tema insertando lo deportivo en el ámbito escolar y a partir de ahí promoviendo una participación continua por parte de los chicos ¿hay algún tipo de incentivo en ese sentido a nivel gubernamental? sí hay varias escuelas de atletismo digamos a nivel provincia muy bien sí 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 bastante y bueno por supuesto incentivan a los chicos para que se inscriban obviamente son gratuitas y bueno si en el caso de que tengan que ir a otro lado por supuesto que les les facilita el tema del viaje la indumentaria así que por suerte de ese lado hay un apoyo qué bueno y yo estaba viendo hace poco en Espina donde ganó Leandro los 10 kilómetros ahí en Corrientes evidentemente hay un trabajo a nivel de dirección de deporte en este caso que facilita estas cosas vos estás viviendo en Bellavista actualmente hoy estoy en Bellavista sí así es bien así es en Bellavista también tienen grandes escultores del ultramaratón sí 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 hay 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 mucha gente de ultramaratón sí 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 porque ahí está Javier Sanino tiene su su grupo muy interesante ¿a cuánto está Bellavista de la capital provincial? a 132 kilómetros cerca también y digamos un año calendario tuyo más o menos cuántas competencias participás cómo lo organizás tenés algún tipo de planificación cómo cómo es el trabajo tuyo en ese sentido bueno en este en ese caso bueno hasta ahora llevo 17 competencias el año pasado terminé con 37 competencias hechas y bueno hay varios campeonatos acá a nivel provincial y después bueno trato de competir en lo que se pueda en la provincia de Chaco digamos en sus alrededores perdón tranquila tranquila Chaco tiene mucha mucha asiduidad en cuanto a competidores con corriente porque están muy cerca además sí es cierto sí sí resistencia de corriente capital sí hay nada más muy cerquita hay un puente un puente intermedio en eso sí una ambas provincias ambas ciudades en este caso y dentro de lo que lo que tenés proyectado indudablemente también debe haber cosas que te motiven que te impulsen a ir para adelante sueños qué sueños tenés dentro del deporte uy sueños y estaría bueno ganar una ultramaratón la verdad que sí una de 50 por ejemplo estaría buenísimo sí 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 o una de 6 horas sí estaría buenísimo pero hay que entrenar duro para eso sí y las 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 las